Siete años con antecedentes de tratamiento psiquiátrico, decidió quitarse la vida al interior de su vivienda en la colonia Satélite Norte, luego de presuntamente atravesar por una severa crisis depresiva ocasionada por problemas laborales y personales. Un joven que atravesaba una profunda depresión decidió salir por la puerta falsa durante la madrugada de este jueves en una de las habitaciones de su vivienda, lo que generó la movilización de las autoridades. Fue cerca de la una de la madrugada cuando se reportó al sistema de emergencias 911 sobre un joven que se encontraba inconsciente al interior de su vivienda, ubicada en la calle Libra, en la colonia Satélite Norte, por lo que se pidió el apoyo de las autoridades, siendo paramédicos del Cuerpo de Bomberos los que acudieron para valorar a Adrián N. de 27 años de edad. Sin embargo, este ya no contaba con signos vitales, por lo que ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. La hermana de Adrián fue quien lo encontró en su casa junto con una cuerda, lo que se sospecha que la habría utilizado para atentar contra su vida, y agregó que él ya tenía problemas personales anteriormente, que era trabajador de un taller cercano y además era paciente psiquiátrico. Vecinos mencionaron de igual manera que el joven no era una persona violenta, era tranquilo, que en varias ocasiones lo vieron consumiendo estupefacientes y al parecer era adicto, por lo que lo tenían en observación. Al lugar llegaron elementos de la Policía Preventiva Municipal de Islauniv para tomar conocimiento y acordonaron el área para evitar que demás familiares ingresaran a la vivienda mientras se realizaban las labores de campo correspondientes. Peritos de la Fiscalía General del Estado hicieron las averiguaciones pertinentes y se ordenó el traslado en una carroza hasta el CEMEFO, donde se le practicará la necropsia de ley para saber las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, informa Eric Briones.